Caja de Burgos se sitúa a la cabeza en nuestra región en la concesión de crédito SICO a pequeñas y medianas empresas, según datos del Instituto de Crédito Oficial del pasado 2009, mientras que con una cuota de 7,39%, la entidad financiera burgalesa ocupa el cuarto puesto del ranking de entidades financieras en Castilla y León. Caja de Burgos el pasado año concedió préstamos por más de 2.500 millones a dos segmentos estratégicos, el de las empresas y el de las familias, lo que confirma su holgada posición de liquidez y el compromiso con los mismos. Ángel Alonso, jefe de zona sur de Caja de Burgos, asevera la fuerte apuesta que se hace desde la entidad por el sector empresarial, también en La Ribera. Nuestra implicación con el mundo de la empresa yo creo que está demostrada en el caso de Aranda con la colaboración con Asemar y en el caso a nivel regional comentar que hemos sido este año, en el año 2009, la primera caja de ahorros de Castilla y León en concesión, la primera caja de ahorros nacional en concesión de fondos SICO en Castilla y León. Yo creo que eso da idea de que estamos con el mundo empresarial, de que queremos seguir estando con el mundo empresarial. Para este año 2010, Caja de Burgos ha lanzado de nuevo una campaña con importantes ventajas dirigida a más de 10.000 clientes destinada a potenciar los créditos del Instituto de Crédito Oficial. A través de su red comercial se ofrecen las principales líneas ICO para pymes, como son ICO Inversión Nacional, ICO Liquidez, ICO Emprendedores, ICO Internacionalización y Fondo de Economía Sostenible.